Música Muy buenas amigos, bienvenidos un día más al canal Hoy me gustaría probar con vosotros una fricada enorme que acabo de descubrir Y que de hecho, no sé ni si funcionará, pero en teoría debería de funcionar Estamos hablando de una web del fabricante Game Changer Audio Que este fabricante creó hace un tiempo, se presentó en la última NAM Un pedal de plasma, un pedal de distorsión que en lugar de tener la típica distorsión mediante clipping La hace mediante plasma de alto voltaje Es una fricada bastante grande, pero no menor que la fricada que acabo de descubrir Y es que este fabricante ha puesto una web llamada Plasma Robot Os la dejaré en la descripción para que la veáis Y tenemos un streaming en directo Tenemos este pedal conectado en los cuarteles generales de este fabricante de Game Changer Y tenemos como decía, un streaming en directo en el cual nosotros podemos subir nuestra pista Y ver que tal suena Con el objetivo, pues lógicamente, si nos gusta, pues hacernos con este pedal de plasma Yo la verdad es que tengo muchísima curiosidad Por saber cómo sonará, por ejemplo, una pista de guitarra O una pista de bajo O por ejemplo una pista de batería también Para música un poco más, digamos, electrónica Aunque yo lo que voy a probar son pistas orientadas al metal Que es lo que tengo a mano Pero tengo bastante curiosidad Como digo, no sé ni siquiera si va a funcionar Pero bueno, voy a probarlo con vosotros a la vez Si esto no funciona, pues nada Pues no subiré el vídeo Pero vamos a hacer la prueba Vamos a pinchar en Upload Your Sound Bueno, nos va a decir que iniciemos sesión con Facebook Yo ya la he iniciado Y nos dice que, bueno, que nos enviará un vídeo Al correo electrónico que nosotros le digamos Yo lo tengo aquí marcado Nos dice que tengamos cuidado con los niveles Lo que siempre os he dicho yo en el canal Este tipo de intensidad sería la correcta No nos conviene ponerlo demasiado bajo de volumen ni demasiado fuerte Y bueno, nos dice que nos admite formato MP3, formato WAV o formato AIF Vamos a poner formato MP3 Yo voy a probar con unas guitarras de un tema de Inflames Llamado Pinball Map Que es el tema que estoy haciendo para el mezclando metal de este mes Y vamos a subir Bueno, aquí nos dice que elijamos el instrumento Ya está cargado Vamos a decirle que es una electric guitar Con pastillas activas Bueno, en realidad no son activas Son handbuckers Pero bueno, son prácticamente como activas El blend, que sería la mezcla Vamos a decirle que el 100% Queremos que suene con distorsión Y luego nos dice que los settings o las especificaciones del plasma Vamos a decirle que el voltaje, alto voltaje Y la ecualización nos dice que podemos darle un subidón a los graves Podemos dejarlo al centro O podemos darle un subidón a los agudos Yo voy a dejarlo, bueno, pues al centro Vamos a darle plate on plasma Vamos a enviar Y vamos a ver si esto realmente funciona Yo tengo aquí el streaming en directo Nos dice que vale, que muy bien Vamos a darle el volumen que lo tenía quitado Y... vale, pues para el primer Este no soy yo Parece ser que sí, que el siguiente soy yo JMF III Electric Guitar Active Vamos a ver Vamos a ver qué tal Guitarras eléctricas, recuerdo Guitarras eléctricas, recuerdo Bueno, como esperabas, una distorsión bastante cerdilla, bastante sucia A lo mejor no muy indicada para guitarras Pero... Creo que puede sacársele bastante provecho en sintetizadores O por ejemplo en un bajo Vamos a probarla con el bajo a ver qué tal La guitarra es un poquillo guarrete Quizá con otras especificaciones Vamos a probar a cambiar las especificaciones Vamos a subir otra pista Vamos a decirle la misma Las guitarras Pero esta vez vamos a decirle que son con handbucker Vamos a darle voltaje medio Y vamos a decirle que nos meta un poquito de subidón en los agudos A ver qué pasa Vale, vamos a probar de esta forma a ver qué tal Vale, ya nos ha puesto en cola la siguiente pista La que va con handbucker Por cierto, para que lo sepáis No podéis poner... Se recomienda Hay unas normas de uso, vale Las tenéis por aquí arriba Podéis darle un vistazo No podéis subir material con copyright Aunque esto en teoría tendría que tener copyright Pero bueno, yo no lo subo O sea, no es una pista como tal Sino que es una guitarra que yo he grabado Que sí, que está basada en una banda real Pero bueno Lo que está diciendo es que no podéis subir pistas Por ejemplo, una canción comercial Vale, subirla aquí Porque bueno, esta gente podría tener problemas Espero que no sea yo el que les esté provocando los problemas Bueno, voy a saltar directamente Esperaré, pero voy a saltar para no teneros aquí esperando Para que veáis cómo suena la siguiente Vale, parece que tiene un límite No lo ha puesto todo entero Acabo de cargar también una pista de bajo Vale, un bajo activo Le he dicho que es low voltage Vale, bajo voltaje Y con un subidón de graves Pero esto es la guitarra Guitarra con distorsión media Y subidón en... Bueno, definitivamente no es un sonido para guitarras O yo por lo menos no lo veo Que suene demasiado chulo Para guitarras metal, por lo menos Aunque bueno, tiene su punto Quizá para una producción así un poquito más Que se salga de la norma Puede ser interesante también Por cierto, no reproduce estéreo Porque yo he subido la pista en estéreo Y aquí está sonando en mono Voy a subir también una pista de... Batería, si me deja Esta la voy a pasar al 50% Bajo voltaje Y... tal cual Si hay alguien aquí conectado dirá Joder, este tío, este JF-3 ¿Cómo acapara aquí el pedalillo de plasma? Para un FUS O para hacer una imitación así a un tipo FUS La verdad es que puede quedar bastante chulo El pedalillo tiene su rollo Lo que pasa es que claro Para el tipo de guitarra que yo he puesto No es a lo mejor lo más indicado Bueno, vamos a ver qué tal el bajo Se está cargando Se acaba de poner... Bueno, se ha puesto todo a cero Le he puesto subidón de graves Le he puesto voltage... Bajo voltaje Y el blend lo he puesto al 50% ¿Vale? Va a haber mitad... Mitad bajo limpio Y mitad bajo con distorsión Vamos a ver qué tal queda Pues suena... Básicamente como el culo Quizá por el tema del blend Pensaba que lo había puesto a la mitad Voy a poner otro Aunque... Probablemente me manden a paseo Van a decir Tío, ¿qué pasa? Estás aquí acaparando esto tú solo Vamos a poner el blend al 50% Bajo voltaje Y vamos a decirle que... Si acaso, bueno Que le dé un subidón a los agudos Bueno, vamos a escuchar la batería Que se va a cargar de un momento a otro Y la batería... Yo es una batería metal Pero es muy posible Que otro estilo de batería Una batería más enfocada A la música electrónica O... A lo mejor... Para música urbana O música electrónica Es posible que sí que se le pueda dar más utilidad Aunque yo tengo una batería metal Bastante cañera También la misma, ¿vale? Sigue siendo la misma pista de Inflames Pero vamos a ver qué tal Esta va a ser con un blend al 50% Vamos a ver qué tal Suena como una grabación antigua De batería Pero no suena mal, ¿eh? Esto, como os digo Para música electrónica O para música urbana Y tal Puede quedar... Puede quedar bastante chulo Incluso para rock Para rock Así un poquito distinto Que queramos meterle una distorsión A la pista No está mal O para un rollo dubstep O algo así Puede quedar bastante chulo Bueno, nos falta el bajo Voy a meter otra pista de bajo Que está aquí en cola Que está con un blend al 50% Igual que este Vale, mitad sonido distorsionado Mitad sonido real Y en lugar de boostearle O de subirle las frecuencias graves Le he subido las agudas Para que se escuche Con un poquito más de definición Porque antes ya habéis visto Que sonaba horrible Fijaos De esta forma suena mucho más interesante Con un blend al 50% O sea, una mezcla 50-50 Con bajo voltaje Y con un subidón En las frecuencias agudas Suena bastante más interesante Que lo que sonaba antes Bueno amigos Pues nada más Simplemente quería compartir Con vosotros esta fricada Efectivamente funciona Es flipante Lo que hacen algunas marcas Para vender sus productos La verdad es que está bastante bien Porque es una demo automática De esta forma Tú puedes saber Si te conviene o no Pillar este pedal Que por cierto No sé cómo saldrá Vamos a decir Que lo vamos a pillar Pues vale la friolera De 247 euros Sin incluir impuestos O sea que es un sablazo importante Lo que vale el pedal Pero bueno Es curioso Es curioso Yo creo que Como os digo A lo mejor para unas guitarras No es demasiado A lo mejor útil Pero para un bajo Por ejemplo queda chulo O para sintetizadores Habría que probarlo con sintetizadores Aunque no tengo ninguno así a mano Pero bueno Simplemente era una curiosidad Que quería compartir con vosotros Espero que este vídeo Os haya gustado Os haya servido de ayuda Si no me sigues en mis redes Pues ya estás tardando en hacerlo Si no estás suscrito Ya tardas en suscribirte Al canal Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo